Bendigo, ilumina su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. La tierra toda su fruta, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, que le teman, hasta los confines del orbe. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por las siglas de los siglos. Amén. Ven y podremos al Señor, porque eres nuestro Dios. Amén. 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 Padre Dios, que te dará cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion, a todas las moradas de Jacob. Padre Dios, que te dará cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion, a todas las moradas de Jacob. Padre Dios, que te dará cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion, a todas las moradas de Jacob. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te veo tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor llega con poder, y su recompensa lo prefiere. Mirad, que el Señor llega con poder, y su razón anda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo prefiere. Como un pastor que apacienta el rebaño, su plazo lo reúne. Toma en brazos los porteros, y hace repostar a las madres. Que el Señor llega con poder, y su amor. Viene con él su alma calma, sin el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra. Que el abrazado en la balanza a los botes, y en la pascuela a las colinas. Y el ha venido el aliento del Señor, quien le ha sugerido su proyecto, con quien se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto. Para que le enseñara el saber, y le sufrir es el que todo lo imprudente, mirad las naciones son gotas de un jugo, y valen lo que el polmillo le va a lanzar, mirad las cintas pesan lo que un grado, de día no basta para venir, sus piedras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! El Señor viene con poder, y su recompensa lo presente. Ensalzad al Señor, Dios Nuestro Por chavos ante el estrado de sus pies El Señor reina, limpia las naciones Sentado sobre el que pides, así de la tierra El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos Reconozca tu nombre grande y terrible, eres santo Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud Ensalzad al Señor, Dios Nuestro Por chavos ante el estrado de sus pies Él es santo Hoy se hicieron con sus sacerdotes, Samuel con los que invotan su nombre Y votaban al Señor y le respondían Dios les hablaba desde la columna de Ejote Oyeron sus mandatos y la rectitud Señor, Dios Nuestro Señor, Dios Nuestro Tú le respondías Tú eras para ellos un Dios eterno Y un Dios vengador de sus mandatos Ensalzad al Señor, Dios Nuestro Por chavos ante su nombre santo Santo es el Señor, nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Que cada uno Con el don que ha recibido Se ponga al servicio de los demás Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios El que toma la palabra, que hable palabra de Dios El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios Así Dios será glorificado en todo Por medio de Jesucristo, Señor Nuestro Cuya es la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos, amén Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme, Señor Guardaré tus leyes Guardaré tus leyes Respóndeme, Señor Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo 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 Respóndeme, Señor Sirvamos al Señor con santidad Y nos libertará De la mano de nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Bendito sea el Señor Dios de Israel El Señor ya ha visitado y bendito a su pueblo Solicitándonos una fuerza de salvación En la casa de la que en sus siervos Que tú lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Es la salvación que nos tira de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que duró a nuestro padre Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de nuestros enemigos Que sigamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a mi niño que llevará al profeta del altísimo Porque adelante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Con la entidad de mi Señor Que en nuestro Dios No visitará el sol que nace de lo largo Para iluminar a los que viven en tiniella Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por las siglas de los siglos Amén Y damos al Señor Con santidad Y nos guiará El amado de nuestros enemigos Demos gracias al Señor Que guía y alimenta con amor a su pueblo Y digámosle Te glorificamos por siempre Te glorificamos por siempre Señor Señor Rey del Universo Te alabamos por el amor que nos tienes Porque de manera admirable nos creaste Y más admirablemente aún Nos redimiste Te glorificamos por siempre Señor Al comenzar este nuevo día Pon en nuestros corazones El anhelo de servirte Para que te glorifiquemos En todos nuestros pensamientos y acciones Te glorificamos por siempre Señor Te glorificamos por siempre Señor Purifica nuestros corazones De todo mal deseo Y haz que estemos siempre atentos A tu voluntad Te glorificamos por siempre Señor Danos un corazón abierto A las necesidades de nuestros hermanos Para que a nadie le falte Para que a nadie le falte la ayuda De nuestro amor Te glorificamos por siempre Señor Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno A los pueblos que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Ilumínalos con tu luz Ya que con ella Nos ha visitado el Sol Que nace de lo alto Jesucristo nuestro Señor Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Que el Señor esté con usted La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Salve, oh reina Padre, oh reina Y mi misericordia Y la dulzura Mi esperanza muestra A ti te amamos, despegados sin poder, a ti suspiramos, viviendo y llorando, en este valle de la prima. Póngelos tú, abogada nuestra, ponle a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu bien, oh Vérez, oh Pía, oh Dulce Virgen María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Misericordia del Señor. No gloria es incestante, misericordia del Señor. Y dale a conocer que su fiel y mamá es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre. Y vive acá más firme que los cielos. No gloria es incestante, misericordia del Señor. No gloria es incestante, misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que creará. Misericordia del Señor. Misericordia del Señor. Gloria, Padre sin cesar, la misericordia del Señor. Gloria, Padre sin cesar, la misericordia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad, y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos y hermanas a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Ella es el camino seguro para llegar a Cristo Jesús. Por eso esta mañana, ante su presencia, en torno a Cristo Jesús, movidos por el Espíritu Santo, le damos al Padre la alabanza perfecta. Como todos los días, esta Eucaristía, la ofrecemos por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Particularmente vamos a orar por Soridea Bobán, publicando su salud. Vamos ahora en un momento de silencio interior, mirando al fondo del corazón, a descubrir la necesidad del perdón, la necesidad de la misericordia de Dios. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios, nuestro Señor, que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe del pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad, con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con el que espíritu reengendrado, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Eclesiástico No confíes en tus riquezas, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! En cambio, los malvados serán como la paja aburrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malvado sus caminos acaban por perderlo. ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! ¡Dichoso soy el hombre que confía en el Señor! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. mis hermanos, es exigente. No es bueno que intentemos echar agua al vino para dulcificarla o ir seleccionando las páginas que nos gustan e irnos fabricando un estilo de vida a nuestra medida. La palabra de Dios, mis amados hermanos, tengámoslo muy claro, no es un producto a la carta, no. Miren, en la página que hemos leído hoy, Marcos ha resumido una serie de enseñanzas. El vaso de agua dado a sus seguidores no quedará sin recompensa, como nos recuerda el examen final, me diste de beber. Las duras palabras contra los que escandalizan a los débiles, la radical recomendación de cortarnos la mano, el pie o el ojo, si nos tientan y nos hacen caer. Y el llamado a ser sal de la tierra, a dar sabor al mundo. Marcos, además de traernos pues las promesas de que no quedará sin recompensa un vaso de agua dado en nombre de Jesús, reproduce sus duras palabras referentes a los escándalos. Escándalo es una palabra griega que significa tropiezo, que significa trampa. Escandalizar, por tanto, quiere hacer caer al otro. Escándalo escandaliza, por tanto, quien hace caer al otro. Escándalo es todo aquello que provoca, que incita, que estimula al mal. Es también lo que produce turbación injustificada o confusionismo en el orden de las ideas. Es lo que públicamente se ofrece y exhibe en los puestos de periódicos o en pequeñas pantallas o publicaciones ofrecidas indistintamente a todos. Ahora el Facebook, el Twitter, Whatsapp, qué sé yo. Es lo que embota el sentido moral, lo que favorece la aclimatación de la violencia o la injusticia, lo que invierte el recto orden de los valores humanos y morales, lo que insensibiliza para la captación de los valores del Espíritu. Miren, mis amados hermanos, el Señor Jesús, en un primer sentido, habla de las personas que escandalizan a los más débiles. Los pequeños se podría traducir como los sencillos, dicen, los débiles, aunque se personifiquen los niños. Para Jesús es de las cosas peores que uno puede hacer, servir de tropiezo para que caigan otros, no teniendo en cuenta la fragilidad. Es como cuando Pablo se preocupaba de que la comunidad de Corinto, en esta comunidad, los fuertes de conciencia, no dañaran con su mal ejemplo a los débiles, en el asunto de comer la carne inmolada a los ídolos. Después, mis amados hermanos y hermanas, muy dura la amenaza de Jesús contra los escandalosos. Más les valdría que les encargaran en el cuello una piedra de molino, que era una piedra, por cierto, grande y bien pesada, y que los echaran al fondo del mar. Mis hermanos, no todas las palabras de Jesús son dulces, no todas las palabras de Jesús son consoladoras. Aquí se pone bien serio contra los que hacen caer a los débiles, a los sencillos. Y a continuación habla del escándalo en otro sentido, el que viene de dentro de nosotros mismos. Si tu mano te hace caer, por tanto, si te escandaliza, córtatela, más te va a entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno. Lo que dice de tu pie, lo mismo dice de si tu pie te hace caer, o si tus ojos te hacen caer. Miren hermanos, es una concretización de tres direcciones de nuestra persona. La mano que actúa, el pie que dirige, los ojos que ven y desean. Aquí se ve pues que exigente es Jesús para con los que quieran seguirle. Claro que no son ni la mano, ni el pie, ni el ojo los que nos hacen caer, no. Sino la intención, el corazón. Pero es un buen modo de decir que no valen las medias tintas, que hay que cortar siempre por lo sano, que hay que evitar las ocasiones para no caer en la tentación, que tenemos que saber renunciar a todas las cosas que nos gustan, pero que nos llevan a la perdición, que nos llevan al mal. Como el jardinero que sabe podar a tiempo para purificar y para dar fuerza a la planta. O el cirujano que decide operar y cortar para asegurar la vida. Miren, mis hermanos, el seguimiento de Cristo exige radicalidad. como cuando él le propuso al joven rico que vendiera todo. O cuando dijo que el tesoro escondido merecía venderlo todo para llegar a poseerlo. O cuando afirmó que el que quiera ganar su vida, la perderá. Ojalá, mis amados hermanos, pidamos de hoy a esta dulce señora, nuestra niña, nuestra muchachita Santa María de Guadalupe, ojalá que nuestra convivencia social, familiar o comunitaria, tengamos en cuenta estas cualidades que Cristo quiere para los suyos. que sepamos dar un vaso de agua fresca al que la necesita, y no sólo por motivaciones humanas, sino viendo en el prójimo al mismo Cristo Jesús. Que tengamos sumo cuidado de no escandalizar, o sea, poner tropiezos en el camino, turbar, quitar la fe, hacer caer a los más débiles, a los pequeños e inocentes. Que sepamos renunciar a algo que nos gusta mucho, la mano, el pie, el ojo. Si nos damos cuenta de que nos hacen mal, que nos llevan a la perdición. Y que seamos sal en la comunidad para crear una convivencia agradable, armoniosa, con humor. El que crea un clima, ¿verdad?, de humor, de serenidad, de gracia, quitando los hierros en los momentos de tensión, fijándose en las cosas buenas. ¿Cuántas veces el Papa Francisco nos ha dicho que él todos los días recita la oración de santo Tomás Moro para que el Señor le dé buen humor y buena digestión y algo que digerir? Es hermosa esta oración. Ojalá, búsquenla ustedes y la van a encontrar. Ojalá que la hagamos nuestra también. Que el Señor nos dé buen humor. Esto significa ser sal. Es muy clara la tarea, la misión, la función que tenemos nosotros cristianos. Ser sal del mundo. Dar razones para vivir. Poner gusto en las cosas. Perseverar de la, preservar de la corrupción. Amados hermanos, miren, es enfrentarse con las duras realidades para intentar resolverlas en lugar de refugiarse en cómodas y cobardes evasiones. El apóstol Pablo nos dice, claro, el mal ha de vencerse con el bien. ¿Cómo le gustaba a nuestro querido San Juan Pablo II usar este texto de Pablo? Vencer el mal a fuerza del bien. Él lo enseñó varias veces, sobre todo a los jóvenes. Decía el Papa, ni la droga, ni el sexo, ni el alcoholismo, ni la violencia, ni la indiferencia, ni el anarquismo, son medios para luchar contra el mal en el mundo. No, el mal solo puede vencerse con la práctica del bien. Pensemos en esto, mis hermanos, y que de verdad, animados por esta dulce Señora Santa María de Guadalupe, seamos cada día verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos con fe por el bien de los hombres y de los pueblos. Y a cada petición digamos, que el Hijo amado de María interceda por nosotros todos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que Dios multiplique las vocaciones al ministerio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que infunda en los novios espíritu de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que conserven la concordia, fidelidad y amor. A los matrimonios de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Para que el Señor nos acompañe con su gracia durante toda la jornada. Oremos. Que el Hijo amado de María interceda por nosotros. Por nuestros hermanos enfermos, en especial por Soridea Bobán, por su salud. Oremos. Que el Hijo amado de María Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este juan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino duro del cielo, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este juan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino duro del cielo, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, el vino duro del cielo, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito sea, ¡Suscríbete! En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe benignamente Señor nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo para que por eficacia de este sacrificio poniendo siempre nuestra confianza en Cristo lleguemos a la vida eterna el que vive y reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en su deber y salvación alabarte, glorificarte y darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque de tal manera gobiernas a tu iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene no cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo para que confiadas siempre a ti en el amor ni abandone la plegaria en la tribulación ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría cantando santo, 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 santo Desde el Dios de la diversión, llenas estrellas del cielo y la tierra de tu gloria. ¡Osana en el cielo! 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 Y le dio a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y coman todos de él! Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Tomen y beban todos de él! Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, Señor, la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Y admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz de nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, Mientras venamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. En el cielo de Dios, bendito a ser pecado del mundo, Bendito a nosotros, 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 Señor Jesús, el Cordero de Dios, bendito es el pecado del mundo, daros la paz. Señor Jesús, el Cordero de Dios, bendito es el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, en exauri, exauri, salgum paz ebuntum, salgum paz ebuntum. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, el Cuerpo de Cristo. Señor Jesús, el Cuerpo de Cristo, 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 el ¡Gracias por ver el video! 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 Reina Jesús, reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestros suelos, es de María la nación. Tu reina das dulce esperanza, que al alma llena. De placer, habrá por fin, paz y bonanza, felicidad. Habrá dos tiempos, reine Jesús por siempre, reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación.